Iglesia Avivamiento Emanuel para las Naciones Presenta A los apóstoles Gregor y Egli de Sánchez Y ya lo dijo, quiero caminar Padre Y tú le concedes la bendición a la gente de fe Oramos por un milagro creativo Y señales y maravillas ¿Usted sabe cuántas personas se les quemó la casa en el día de hoy? ¿A cuántas les robaron el vehículo? ¿A cuántas les saquearon el hogar? ¿Les secuestraron a los hijos? ¿Y cuántas tienen hijos anormales? Pero sin embargo, todo lo tuyo está bien ¿Quién es el hacedor de esto? Si ese es el mismo Dios Que te ha mantenido así sano, fuerte Vamos a darle alabanza You will not behave like that No te vas a comportar así Tell your neighbor, excuse me Dile a tu vecino, perdóname I want to praise God Yo quiero alabar a mi Dios Dile Tell your neighbor Dile a tu vecino If God is not good to you, he's good to me Si Dios no ha sido bueno contigo, conmigo sí lo ha sido Nobody is like me Nadie es como yo Trate de hacer una danzadita para el Señor Tell your neighbor Dile a tu vecino Don't spoil my praise No dañes mi alabanza Mi adoración If I catch you spoiling my praise Si me doy cuenta que está dañando mi alabanza I will leave the seat for you Te voy a dejar el asiento If I don't leave the seat for you Si yo no te dejo el asiento a ti I will drive you away Te voy a echar a ti fuera If somebody is not smiling Si alguien no está sonriendo Pinch the person Pellízcalo Pellízca el que no está sonriéndose Aleluya 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 Él lo limpió con su sangre y nos libró de pecado y ahora yo le alamo Él lo limpió con su sangre y nos libró de pecado y ahora yo le alamo Yo le alamo Yo le alamo Él lo limpió con su sangre y nos libró de pecado y ahora yo le alamo Yo le alamo Yo le alamo Una boya más fuerte para Cristo, para Cristo, para Cristo, para Cristo, para Cristo ¿Cuántos de ustedes saben When we are not born again When we go to parties Oh my God Oh my God Now we are born again Ahora que somos creyentes, nuevos nacidos Cuando no éramos creyentes Poníamos la cabeza en el piso y dábamos vuelta Pero ahora que somos creyentes Cuando vemos a la gente hacer eso Ay Fuera de aquí, bien lejos Este es el tiempo cuando tú debes danzar Este es el tiempo que tú debes darle a Dios tu danza ¿Cuántos de ustedes están felices de que el gobernador esté en la casa de Dios? Algunos gobernadores están en la lista Algunos gobernadores en vez de venir a la casa de Dios van al yerbatero Pero nuestro propio gobernador está en la casa de Dios ahora Pero este gobernador está en la casa de Dios ahora So, so we are happy Así que estamos felices We are happy Estamos felices We are happy Estamos felices If you are happy, shout aleluya Si estás feliz, grita aleluya Vamos, vamos En tu presencia me siento libre Porque sé que en mí tú vives En tu presencia me siento libre Porque sé que en mí tú vives Vivo una vida tan diferente Desde aquel día en que te conocí Se fue la pena y llegó la vida Completamente llegaste a mí Tú me encontraste cuando pensaba que a mí nadie me amaba Tú me encontraste cuando pensaba que a mí nadie me amaba Yo no me voy a quemar, no, no Aunque pase por candela tú ves Mira que con tu presencia yo me siento libre Aleluya, Jesús Mira que con tu presencia yo me siento libre Libre, 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 seremos todos libres Mira que con tu presencia yo me siento libre Aleluya Aleluya Te alabamos, Jesús Vamos escalando por el daño Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando por el daño Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Muévela, 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 muévela Mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Vengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Vengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Quien dijo que no Que no había victoria Habiendo conocido Al Cristo de la gloria Yo digo que sí Que si venceremos Aunque Satán no quiera Victoria tendremos Aunque Satán no quiera Victoria tendremos Fuera de Cristo no hay victoria Fuera de Cristo no hay paz Fuera de Cristo no hay amor No hay victoria No hay paz y no hay amor No hay victoria No hay paz y no hay amor Victoria, eh, eh, Victoria ¡Eh, eh, eh! ¡Victoria! ¡Uh! ¡Come on! ¡Give the Lord a clap offering! Ofredle de aplauso para el Señor Pueden sentarse Pueden sentarse The Bible says give honor to whom honor is due La Biblia dice honor al que honor merece We We want to express our gratitude to God Queremos expresarle nuestra gratitud al Señor One of the choices Governors in this nation Walking to the house tonight With Jesus' joy Let's welcome the governor to come You and your wife Come on, let's give the Lord a clap offering for the governor Unos frenes de aplauso para el gobernador y su esposa Bendiciones Bendiciones I'm so proud of this governor Estoy muy orgulloso de este gobernador Because of his humility Por causa de su humildad And I want to say publicly Y quiero decir públicamente que I am not ashamed to know him Que no me siento avergonzado de conocerlo a él para nada The great hand of God is upon their lives La poderosa mano de Dios está sobre sus vidas La poderosa mano de Dios está sobre sus vidas The Lord is going to use them for this nation El Señor los va a usar a ellos a favor de esta nación In this season En esta temporada In this season we are in En esta temporada la cual comenzó ya What a privilege to be alive now Es un privilegio tener vida, estar con vida Estar vivo There's a prophetic service tonight Esto es un servicio profético esta noche A thank God that men of the government are in the house The mayor is in the house Doy gracias a Dios porque hombres del gobierno están en la casa El alcalde también y su esposa están en la casa Come stand here Tonight is not a mistake Esta noche no es un error He is the boss of the mayor Él es el jefe sobre el alcalde En cuanto a cargo If God brought the mayor and brought the governor into the house Si Dios trajo al gobernador y trajo al alcalde a la casa A su casa And they receive it with all honor To be here to serve God Y ellos son recibidos con todo honor Y tienen el deseo de servir a Dios Don't you know that there is hope for Venezuela ¿No entienden que eso significa que hay esperanza para Venezuela? Come on, give the Lord a clap off Dele a Dios una ofrenda de aplausos Come on, give the Lord a clap off Ofrenda de aplausos para el Señor Let's stand to our feet and give the Lord a clap off Póngase de pie y dele una ofrenda de aplausos a Dios Let's stand up and give the Lord a clap off Dele a Dios una ofrenda de aplausos No hago esto para congraciarme con ellos No lo hago para congraciarme con ellos ¿Saben ustedes cuándo fue la última vez que el gobernador entró a una iglesia? ¿Saben ustedes cuándo fue la última vez que un alcalde los gobernadores entró a una iglesia? ¿Los alcaldes entraron a una iglesia? It's sure that the Lord is taking charge of the government house Eso está mostrando que Dios está tomando control de las casas de gobierno The Bible says when the righteous is in authority La Biblia dice que cuando el justo gobierna The people rejoices El pueblo se goza This one's in office is giving me joy That the whole city will begin to enjoy God Estos dos ocupando los cargos y las oficinas donde están Me dice a mi corazón que el pueblo se va a regocijar a partir de ahora The same people you have seen here today As God sits in heaven They will rule this nation Ellos van a gobernar esta nación I was in Vargas Yo estuve en el estado Vargas Con el gobernador I could see the way the poor are happy with him Y pude ver como los pobres Estaban contentos con su gestión Apostle was there I was there El apóstol estaba allí El apóstol was there Yo estaba allí Nosotros fuimos testigos He honored us Y él nos honró a nosotros The governor's friend was there El pastor Freddy también estaba allí He was there Él estaba allí We were so honored Y fuimos honrados verdaderamente This is the season for men of God To be honored in this country Y esta es la estación Para que a los hombres de Dios Sean honrados en la ciudad He served us Él nos sirvió He gave us food to eat Nos alimentó He took us on his entourage Y nos llevó en su carro a sus cosas He treated us like a king Nos trató como a reyes Voy a predicar cortico Y vamos a establecer un altar profético Para la nación Y doy gracias a Dios Por haberlos traído a ellos acá Y voy a enseñarles unos secretos Esta noche El por qué Dios los trajo a ellos No hay error en el calendario de Dios Dios lo organizó desde antes Advivamiento de Manuel Prepárate para el fluir del poder de Dios Que Dios los bendiga Por honrar al gobernador A su esposa Y al alcalde a su esposa No tomen a la gente a la ligera Si usted entendiera lo que significa ser un gobernador Demasiado honor Demasiado honor Ellos pueden decidir ni siquiera servirle a Dios Ellos pueden decidir Yo no entro a las iglesias ¿Y qué van a hacer ustedes? Pero este gobernador y este alcalde Han decidido Servir a Dios Y sentarse con el pueblo de Dios ¿No ven que ustedes también son importantes? Si tú sabes que tú eres importante Grítale el más grande amén que tengas Turn your Bibles with me to the book of 1 Kings chapter 18 Habla las Biblias Habla las Biblias en 1 Reyes capítulo 18 Por favor, rapidito Pueden sentarse Verso 30 Entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí Y todo el pueblo se le acercó Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado Y él le dijo a la gente Acercaos a mí ¿Por qué? El altar de la nación Estaba arruinado Y tiene que ser reparado El altar El altar El altar Si el altar es destruido Entonces el diablo tendrá La oportunidad de hacer lo que quiera El altar es el lugar de encuentro Toda vez que el altar es destruido Ya no hay más encuentro Encuentro con Dios El altar no es el lugar donde Dios habita El altar es el lugar donde Dios viene Y se encuentra con los hombres Así que cuando el altar es destruido ¿En qué lugar Dios se encontrará contigo? ¿A dónde vas a recibir nuevas fuerzas? ¿A dónde vas a obtener una nueva visión? ¿A dónde vas a renovar tu visión? ¿A dónde vas a recibir instrucción nueva? Cuando el altar está destruido Ninguna vida avanzará hacia adelante Avanzará Esa es la diferencia entre dos personas Esa es la diferencia entre dos personas yendo hacia adelante Y una yendo en sentido contrario La diferencia es el altar El altar Es el altar Él llamó a la gente Ven, ven, ven Y dijo vengan, vengan No se mantengan alejados Es tiempo de que construyamos juntos ¿Por qué? Para que reparemos el altar Para que reparemos el altar Hay dos altares en la vida Altars constructed By man Instrucción from God Altars edificados por el hombre Dirigidos por Dios Y el otro altar es tu corazón Esto es un altar Esto es un altar Cuando el altar físico Y el altar que está en tu corazón Se amalgaman Nada detiene tu vida de ver el bien Cuando el altar de tu corazón No está trabajando En concordancia con el altar del Señor Entonces hay problema Entonces habrá problemas Ahí es donde entra la confusión Ahí es donde tú consigues Las bajezas Cuando estuvimos en Vargas Él me pidió que estuviera presente Cuando aquellos jóvenes Iban a entregar las armas Cuando estaban entregando sus armamentos Si mi altar no estuviese intacto El joven hubiera tenido un día Cualquiera Pero por causa de que el altar estaba intacto El solo hecho de acercarme a él Sintió el poder Y vino una manifestación ¿Por qué? La diferencia está en el altar Así que cuando tu altar está Con el altar de Dios Cuando tu altar El altar de tu corazón está correcto Y el que tú le edificaste a Dios también Entonces fluirá el poder Entonces el poder de Dios fluirá Por eso es la razón Porque cuando predico todas las noches Yo te digo Suelten lo que estén en el corazón Liberen su corazón De manera tal que La virtud del altar Entre en su corazón Haya liberación Y entonces venga el avance Muchos de ustedes creen Lo que quieren es mostrar algo Que la gente vea algo Pero esto yo lo digo Para su propio bien Porque mi propio altar está intacto Yo estoy tratando de llevarlos a ustedes A que sus altares sean reparados Para que entre todos sacudamos al mundo No importa No importa No importa No importa No importa No importa Como el apóstol Construye el altar físico Este Para esta nación Sin la gente Es useless Es inútil Porque el altar Es meant To change the life of people Porque el altar Está hecho Para cambiar las vidas De las personas Así que cuando construyes un altar Y no hay gente allí El altar es inútil Elías dijo Come here Acercaos a mi Come here Acercaos a mi Come here Acercaos a mi La nación está en problemas La nación está en problemas La nación está Desbaratada Why? ¿Por qué? Vengan a ver el altar quebrado Que están usando para dirigir la nación Cuando el altar está quebrado La corrupción es fácil Cuando el altar está quebrado Las conciencias están muertas Ladrones, secuestradores por todas partes Pecados por todas partes ¿Por qué? Porque el altar está quebrado Porque el altar está quebrado Toda familia debe tener un altar Todo individuo debe tener un altar Toda iglesia debe tener un altar Toda nación debe tener un altar Porque el altar es un regulador de la vida Porque el altar es el regulador de vida Es el lugar donde se regulan las vidas Es el lugar donde se regula la economía Es el lugar donde se regula la atmósfera Es el lugar donde se regula los negocios Es el lugar donde se regula la gente que está alrededor Es el lugar donde se regulan las fuerzas exteriores Es el lugar donde se regulan las fuerzas exteriores Es el lugar donde Dios te abre los ojos para ver Es el lugar donde Dios te abre los ojos para que tú veas lo que Él quiere hacer Toda visión que Dios te mostró la viste en el lugar de oración ¿Y dónde estuvo el lugar de oración? En el altar Cuando no hay altar no hay visión Y cuando no hay visión la gente perece La gente sin visión no tiene altar ¿Qué es lo que se usa para obtener oración? Elías dijo Elías dijo Ven, gente Ven, gente Vamos a cambiar el orden de lo que ha estado sucediendo ¿Qué estaba pasando allí? Hay gente extraña, gente demoníaca Brujos Contempladores de las estrellas Necromantes O necromantes La gente que leía la bola de cristal Esa era la gente que controlaba, que dominaba En la tierra de Israel El mal había tomado forma Las actitudes religiosas eran las que gobernaban La anarquía estaba en la tierra Y Acab estaba en el trono Acab el rey era un buen hombre Pero se casó con una bruja Así que la bruja lo controlaba a él Y controlaban la nación Nabot construyó una viña y se la quitaron Porque el altar estaba quebrado El gobierno le quitaba los negocios a la gente El gobierno le quitaba las asignaciones a la gente Se las comían ellos Se las comían ellos Jezabel se gozaba Pero un día vino un hombre Un día apareció un hombre Un día vino un hombre Un hombre llamado Elías Una vez Un hombre vino desde África Él vino a anunciar la llegada ¿Cómo se anuncia la venida del Señor Si el altar no ha sido reconstruido? El tiempo del reinado del catolicismo pasó El tiempo del legalismo cristiano pasó también Es el tiempo de que gobierne el Espíritu de Dios Es el tiempo del fluir del Espíritu Santo Porque toda vida tiene su temporada Y toda nación tiene su tiempo en su temporada Toda cosa en la vida tiene una temporada El maíz tiene su temporada Con el cual ustedes hacen arepa Las arepas nos han impresionado Todo el mundo le gustan las arepas No saben que las arepas Que el maíz tiene su temporada Porque si el maíz no crece en su tiempo No comerás arepa Pero por causa Que las estaciones responden a todas las cosas Así que el maíz debe crecer Ahora el hombre que es superior al maíz Se rehúsa a conocer su tiempo, su temporada Su estación Así que cuando tú conoces tu temporada Tu estación Estás obligado a crecer Estás obligado a prosperar Estás obligado a crecer Venezuela Venezuela This is your season Esta es tu temporada Venezuela Venezuela This is your time Este es tu tiempo Venezuela Venezuela This is the moment Este es tu momento ¿Por qué? Men of authority Porque los hombres de autoridad Se están volviendo a Dios Están abrazándose a Dios Es la señal número uno de que Dios ha desatado La estación La estación El tiempo para Venezuela Así que cuando el altar es reparado Cuando el altar es restaurado Cuando el altar se repara Cuando el altar se repara A mí no importa A mí no importa por cuántos años Los espíritus demoníacos Han gobernado Venezuela No se toma la misma cantidad de años Que ellos gobernaron Para que Dios cambie a Venezuela A man was at the pool of Bethesda For 38 years Hubo un hombre que estaba En el estanque de Bethesda Durante 38 años Enfermo 38 years is nothing to God 38 años es nada para el Señor He didn't take God 38 years to fix it No le tomó a Dios 38 años Arreglar a ese hombre Ni siquiera le tomó 8 segundos ¿Saben por qué? God created time Porque Dios creó el tiempo Time does not control him El tiempo no controla a Dios When God brings a change Cuando Dios trae el cambio How many years of your suffering Does not count ¿Cuántos años de tus servicios Dejan de contar? Because with God It's like this Porque con Dios Es así I put my hands on my head Pongo mis manos Sobre mi cabeza I lift it up to God La levanto al cielo I command your change now Y ordeno que tu vida Cambie ahora I said now Dije ahora I said now Dije ahora I said now Dije ahora Get me a flag here quickly Tragueme una bandera acá rapidito Get me all here quickly Big one, bigger one Big one than that Very big Más grande Más grande si la tienen Get me all here quickly Come, come Leave them Let me do it Come here Come, come Okay, sorry Cuando Elías reparó el altar Escuchen la oración Que Elías hizo Cuando Elías arregló el altar Escuchen la oración que hizo Y vean la manifestación De lo que Dios hizo Gobernador Prepárese Para recibir la ayuda de Dios Dios lo va a llevar a usted Dios lo va a llevar a usted Él lo va a cargar a usted Ningún hombre Se le va a oponer a usted Porque usted ha complacido el corazón de Dios A Dios Dios se ha complacido en usted Entre sus iguales Dios lo escogió a usted Verso 36 Verso 36 And he came to pass Yes At the time of offering Of the evening sacrifice That Elijah the prophet came near And he said Lord God of Abraham Isaac And Israel Did you see that He jumped Jacob Cuando llegó la hora De ofrecerse el holocausto Se acercó el profeta Elías Y dijo Jehová Dios de Abraham De Isaac Y de Israel Se dan cuenta Que no dijo Jacob Do you know before Is the God of Abraham Isaac and Jacob Saben que antes Decían El Dios de Abraham Isaac y Jacob Watch this now Vean esto Vean esto Entiendan esto Apóstol Suélteme Y escuche esto Apóstol Watch this He said Do you know before He said The God of Abraham Isaac and Jacob Sabe que se decía El Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Pero cuando se trata Del altar Por causa de que es sagrado Él no mencionó El nombre de un pecador Porque sabía Que el nombre de Jacob Iba a alterar El plan Para el futuro Por eso le cambió El nombre De Jacob Para Israel Por eso es que Edificar el altar Cuando se terminó De edificar el altar Cuando fue el tiempo De llamar La presencia de Dios Él dijo Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Israel Porque Israel Es un pacto Jacob era un pecador Así que Quitó el nombre Del pecador Y puso el nombre Del que llevaba El pacto Así que Cuando tu corazón No está correcto Este altar No te podrá ayudar Cuando tu corazón No está correcto Será mejor que no te metas Con lo que se va a hacer Aquí esta noche Cuando tú no estés listo Para seguir Las instrucciones De Dios Si tú En el camino Tú decides Volverte al brujo Volver a consultarte Con alguien De esas personas Te voy a decir algo Por causa De lo que Dios Está a punto de hacer En el 2020 2050 2080 2090 Esto que tú estás haciendo hoy Seguirá hablando Comenzará a hablar Is for generations Porque es algo Generacional Your children's Children's Children Will enjoy What we're about To do tonight Los hijos De tus hijos Van a disfrutar Lo que tú estás A punto de hacer Esta noche La lucha de tu vida La lucha de tu vida Termina hoy Y los hijos De tus hijos De tus hijos De tus hijos Disfrutarán Lo que tú vas a hacer Hoy Un buen padre Siempre Anhela Siempre procura Que sus hijos Sean mejor que él Solamente un padre Es el único Que quiere Que sus hijos No sean mejor que él Ahí está mi muchachita Jessica Yo oro Para que cuando Ella llegue A los 20 años Sea Cien veces Mejor que yo Pero cuando un padre Está haciendo Lo maligno Lo maligno Él está cortándole Los caminos La vida a los hijos Y cuando él muere Antes de que él reciba Su recompensa Por su maldad Se le es Esa maldad Es transferida A sus hijos Muchos de nosotros Estamos sufriendo Por lo que nuestros padres Hicieron y nos dejaron Algunos de nosotros Estamos disfrutando Lo que nuestros padres Hicieron y nos dejaron El tiempo no me va a permitir Que yo hablo A las escrituras Y le enseñe Acerca de estas cosas Así que cuando Te consigues Con la misericordia De Dios Te retiras De las maldiciones Que vinieron Por tus padres El altar Que vamos a levantar Esta noche Es un altar De misericordia Así que todo Aquello Que te mantuvo En sufrimiento Por causa De tus ancestros De tus generaciones Terminen esta noche ¿Están listos Para que el poder fluya? ¿Están listos Para que el altar Traiga poder A su sistema? La Biblia dice Cuando él los llamó ¿Cuál es? Verso 38 Verso 38 No, veamos Verso 39 Escúchame Oh Señor Escúchame Que estos Pueden saber Que tú eres el Señor Y que tú Has vuelve Su corazón De nuevo 29 Viendolo Todo el pueblo Se postraron Y dijeron Jehová Es el Dios Jehová Es el Dios ¿Qué fue lo que Dios Trajo de vuelta? ¿Qué fue lo que Dios Trajo de vuelta? Tu corazón Sus corazones Once your heart Return to God Toda vez que tu corazón Se devuelva Hacia Dios Tu altar está listo So whatever God Releases from his altar Así que lo que Dios Desate desde este lugar Desde este altar Pum There is a power Pum Te tocará con poder Now let's see now Let's see now Let's see Verso 38 Now Then the fire of the Lord Fell And consume The bond sacrifice And the wood And the stones And the dust And lick up the water That was That was In the drains Yes Entonces cayó fuego De Jehová Este es el 38 Y consumió el holocausto La leña Las piedras Y el polvo Y aún lamió el agua Que estaba en la zanja What verse 40 And Elijah said unto them Take the prophets of Baal Let not one of them Escape And they took them And Elijah brought them To the brook Keshon And slew them all El 40 Entonces Elías les dijo Prended a los profetas de Baal Para que no escape ninguno Y ellos los prendieron Y los llevó Elías Al arroyo de Sison Y allí Los degolló After tonight Después de esta noche Todo falso profeta Todo altar falso Son inútiles a partir de ahorita Significa que el engaño Va a terminar en Venezuela Significa que la gente Va a comenzar a regocijarse En Dios Just Just the way They were rejoicing En Vargas Así como se regocijaron En Vargas Las calles de Vargas Están libres de indigentes Libre De fumones I saw it Yo lo vi I am not a Venezuelan Yo no soy venezolano So I'm not talking To please him Así que no hablo Para congraciarme con él I saw it Yo lo vi Guarenas Will join soon Guarenas Se regocijará Pronto Pónganse de pie Pónganse de pie Levante sus dos manos Al cielo Levante sus dos manos Quiero que sus corazones Se enderecen hoy Ustedes lo hagan Las cosas correctas hoy Le he dicho esto muchas veces La carrera El viaje de la perfección Tiene su proceso El de poder también Todo lo que usted quiere ver Tiene un proceso Tienes que seguir el proceso Cuando tú sigues el proceso Estás obligado A tener éxito Si tu corazón no está correcto No puedes disfrutar Del fluido del altar Si ustedes quieren Crean que estamos Si ustedes quieren No sean sensibles a lo que el Espíritu quiere hacer Si ustedes quieren Compórtese como que Eso no me interesa nada No se pierdan No se pierdan Tú eres mi maestro You are my king You are my fountain You are my fountain Después de colocar el óleo Después de colocar el óleo Después que hayamos levantado esta bandera sin el aire Levantarán un poste Y colgarán la bandera En el frente de la iglesia Mientras la bandera esté Izada Esté arriba El poder de Dios va a estar fluyendo por toda Venezuela Yo quiero una pareja Venezolanos Creyentes Hijos de venezolanos Creyentes Nacidos de nuevo Y dos jóvenes Dos hombres Dos varones Venezolanos Padres venezolanos Los abuelos son venezolanos Son venezolanos Son venezolanos Your both parents are full venezolan Sus padres son venezolanos Ambos Your both parents are full venezolan Come Y los abuelos también Let's face the flag Pónganse frente a la bandera My wife and I will represent other nations Mi esposa y yo representamos otras naciones Come Are you a Venezuela? Son venezolanos Same father, same mother Your father, mother, venezolan Padres, madres, venezolanos Abuelos también Son nacidos de nuevo You The same Y usted también Please I am not joking Por favor No estoy jugando con esto Please I am begging you Por favor Les suplico I am not joking No estoy jugando It's not something of play No es algo Para jugar Con lo cual se juega If you are sensitive In your spirit This night Si usted es sensible En su espíritu Esta noche You will know That this is your release Usted sabrá Que esto es su liberación You Usted Como pie You Como pie Venezolanos But you are black like mule Pero tú eres oscuro con yo Chironoso How many Okay Get me A small boy Of one or two years A small girl Un muchachito Dos, tres años Varón Hembra también Dos, tres años Venezolano De padre Madre Abuelo Bisabuelo These are the generations Of Venezuela Estas son las generaciones De Venezuela She represents The old Venezuela Ella representa La antigua Venezuela She represents The old This is the oldest generation Esta es la generación Mayor Más vieja Y esta es La generación siguiente Estos representan Una generación Más nueva Que esta Y esto que está acá Representa La generación actual Y estos dos Representan La generación Venidera Observen esto Él representa Ellos representan La generación espiritual Sobre la tierra Desde ahora Y hasta el futuro Porque los espíritus No mueren Los espíritus No tienen generación Así que los hombres de Dios No tenemos generación Somos de Dios Y somos de Dios ¿Me entienden? Now This represents The higher authority Of the nation Él representa La más alta autoridad Del país Y él representa La autoridad Más baja Del país ¿No estamos completos? Now Entiendan This is the binding Factor Of Venezuela Este es el factor De unidad Anywhere you find The flag of a nation The nation The nation is pointed at Donde quiera que se vea Una bandera Tricolor Con estas ocho estrellas Señala hacia Venezuela In oneness of heart Hoy En la unidad del corazón Now I want you To praise God Whatever I might have Done wrong to the land Forgive me All of them Yes Everybody standing here Everybody If you have done Something wrong In this nation You have done something wrong To anybody You have done something wrong As a leader As a government official You have done something wrong Ask God for mercy Oigan Todos los que estamos acá Incluyendo El ciudadano gobernador El ciudadano alcalde Si En algo hemos ofendido Esta es la relación Que vamos a hacer Si a alguien hemos dañado Si hemos dañado A la nación En alguna manera Si hemos dañado Gente en alguna manera Todo lo malo Que hemos hecho Le pedimos perdón A Dios ahora Nos humillamos Delante de Dios Pidiéndole perdón Todos 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 Now mommy We ask for mercy For all For the beginning generation To now To now Y entonces Usted como es la mayor Usted le va a pedir A Dios Señor Ten misericordia De todas Las generaciones Hasta las de hoy El pecado Que cometieron Señor Perdona El pecado Que cometimos Hasta hoy Señor Perdona Doctores Doctores Ingenieros Abogados Estudiantes Choferes Todo lo que compone Una nación Esos son ustedes Ahora Todos juntos Le vamos a pedir A Dios Que tenga misericordia Porque Elías Dijo Acercaos a mi Y nos hemos acercado Nos hemos acercado Es tiempo De reconstruir El altar Que estaba quebrado No podemos Orar por la nación Cuando el altar Está en ruina Si agarramos La bandera Y simplemente oramos Estamos perdiendo El tiempo Pero cuando Reconstruimos El altar Todo lo que digamos Para la nación Dios lo va a responder ¿Me están entendiendo? ¿Están listos ahora? En un minuto Quiero que todos Inclinen su rostro Y pídanle A la sangre De Jesucristo Que limpie sus corazones Pídanle A la sangre De Jesucristo Que los renueve Que todo lo que hagamos Aquí sea sagrado Y sea unido Por el pacto Let your blood Clean my heart Let your blood Clean my mind Let your blood Transparen Help the Lord The name of Jesus Clean us Límpianos Límpia el espíritu Límpia el corazón Límpianos Sin derramamiento De sangre No hay remisión De pecado Derramate la sangre En Jesús En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La Biblia dice To whom sin We forgive Is forgiven La Biblia dice Al quien le son Remitidos los pecados Le son perdonados Tonight On behalf Of every minister In the house We join faith To say Every sin here Is forgiven Shout the loudest Amen Grite el amén Más grande Que tenga Give me oil Por favor El aceite El óleo I hope the nylon Is on there Espero que tengan Abajo La The oil Is a symbol Of anointing El aceite Es el símbolo De la unción And the Bible Say anointing Breaks the yoke Y la Biblia dice Que la unción Rompe el yugo Anointing Repairs Bad To good La unción Repara lo malo Y lo hace bueno Anointing Turns around Anything That is evil La unción Hace que Le da un vuelco A lo maligno Y lo hace bueno Every broken Altar When the oil Comes upon it It becomes A built altar Todo altar Quebrado Sobre el cual Se ponga el aceite Se ha reconstruido Apóstol Gregory Step your feet Inside this place Apóstol Gregory Pase y pise Allá adentro Gobernador Step your feet Inside here Gobernador Entre usted también May your step your feet Inside here Come inside Alcalde Entre 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 gobernador Por favor Entre ciudadano Alcalde Ustedes Las parejas Las parejas Entren Los jóvenes También Los niños Traigan la silla Y háganla sentarse Adentro Estamos en una asamblea Solemne Nadie Nadie Diga Un sonido Excepto Para orar If you Value God You Honor God Begin to Pray That God Should Come On This Altar By the Covenant Of the Twelve Tribes Of Israel The Lord Rebuild The altar Of Israel By the Revelation Death That God Showed That The Seven Stars That Control This Nation Negativamente Que Sean Volcadas Al Reves So We Build The Altar Of This Nation On The Eight Star Así Que Reconstruimos Este altar Bajo El Poder De La Estrella Número Ocho La Estrella Que Trajo El Cambio Como La Estrella De Jesús Que Anunció La Venida Del Salvador Estamos Parados Sobre Esta Nación Venezuela Abrimos Nuestro Corazón Y Nuestro Espíritu Para Dios En Humildad Y En Honor Mientras Desatamos El Aceite De Jehová Que Haya Consagración Que Haya Consagración Desde Hoy Desde Hoy Venezuela Yo Te Llamo Por Tu Nombre Yo Te Llamo Por Tu Número Eres Ahora Una Nación Nueva En El Nombre De Dios El Padre Una Nueva Nación Sin Traza De Maldad Sin Traza De Ninguna Maldad Sin Ninguna Traza De Ninguna Cosa Maligna Dios Te Doy Alabanza Un De El Dios Del Cielo De La Tierra Señor te entregamos de vuelta esta nación a ti Estamos representados aquí por lo viejo, lo nuevo y el futuro Señor reconstruye, edifique este altar de nuevo El nuevo altar de Venezuela El altar de humildad El altar de poder El altar de avivamiento El altar de justicia El altar de santidad El altar de amabilidad El altar de riqueza El altar de la industrialización El altar de que los enfermos se sanen El altar de transformación Hemos colocado este óleo sobre esta nación Pedimos el fluir de tu presencia Dios el gobierno está representado acá Este es el comienzo de que los corazones son cambiados a Dios El altar de salvación El altar de riqueza El altar al cual vendrán otras naciones buscando ayuda Levante sus dos manos ahora Tranquilos todos Ahí viene Veo palomas volando Y representan al Espíritu Santo En el nombre de Dios el Padre En el nombre de Dios el Hijo En el nombre de Dios el Espíritu Santo Decretamos y declaramos Que el Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Israel El Dios del apóstol Gregorio Sánchez Hoy Rededicamos Reconstruimos El altar De esta nación En el nombre de Dios el Padre En el nombre de Dios el Hijo En el nombre de Dios el Espíritu Santo En el nombre de Jesús 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 Su amén no está sonando como que su libertad ya llegó Escuchenme Mientras estaba Soltando el aceite I began to see Fire bursting In long distance Vi fuego A larga distancia And I saw Doves in the house Y vi palomas En esta casa It reveals That the acceptance Of Venezuela Until the new Reina has begun Revelan La aceptación De Venezuela Al nuevo reino Ustedes comenzarán a ver A gente mala Mala Viniendo a Dios Verán 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 a hombres Veniendo a esta nación Para hacer inversiones Verán Verán Ideas que fluyen de su cabeza Y la gente La estarán tomando Por causa de que el altar Of Venezuela Por causa de que el altar De Venezuela Ha sido reparado Quiero que grite amén Tres veces consecutivamente Que grite amén Tres veces consecutivamente One Uno Two Dos Tres Tres In the name of Jesus Everybody step back Todos Hacia atrás Hacia atrás Where are the young men? ¿Dónde están los jóvenes? Los mujeres Dóblenla En tres Quiero que el gobernador El alcalde El apóstol Venga acá Venga acá Los hombres En el nombre de Dios el Padre En el nombre de Dios el Hijo Levantamos la nación venezolana Una nueva venezuela Una nueva venezuela Una venezuela con poder Una venezuela con ayudamiento Una venezuela con ayuda Una venezuela con transformación Cuando diga en el nombre del Padre Cuando diga en el nombre del Espíritu Santo Nuestras manos se levantarán Y toda la iglesia comenzará a gritar Comenzarán a gritar Hasta que el testigo Su corazón sea testigo De que Dios esté en la casa Levantamos esta nación En el nombre de Dios el Padre En el nombre de Dios el Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Gritem 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 ¡Woo! Tonight Esta noche Antes de que haga la oración final Antes de que haga la oración final Quiero invitar al gobernador para que diga unas palabras Las palabras cortas Por favor Quiero expresarle al apóstol Macanjola Natanjola Por la oración que le ha brindado a mi patria querida, a Venezuela Estoy seguro Que esta oración Venezuela se levantará por siempre Nosotros Los que gobernamos Y los que vivimos Estaremos pendientes y presentes De este hermoso acto que hemos visto Que hemos visto en el día de hoy Agradecido a todos Y al apóstol por este acto tan hermoso Y decirle el agradecimiento de toda Venezuela Luchando y seguir trabajando por esta patria de Bolívar I thank you For what you did On behalf of Venezuela I thank you for what you did For Bolívar's land Thank you very much I want to invite the apostle Governor come Come Governor come Mayor come Mayor come I want the two of you to kneel down You come Come join them Freddy venga The wives join them Wives Wives join them Secretary right No What is she What is she to the government She's friend She's a friend Okay I want you guys to kneel down Quiero que por favor se pongan de rodillas Kneel down This is the first release The first blessing Over the life of the government officials Sobre la vida de los oficiales de gobierno This is the first prayer From the new Venezuela This prayer is so significant This is a new Venezuela Esta es una nueva Venezuela These are the first These are the first Particers of the prayer Of the new Venezuela Y estos son los primeros En recibir oración En la nueva Venezuela The new power The new strength The new vigor The new prosperity The new ideas The new ideas The new things I'm going to give Microphone to apostle Voy a dar el micrófono Al apóstol That the things will move In the way That God Has spoken to him De forma tal Que las cosas Sucedan y se muevan Como Dios le ha hablado a él Release prayer From your soul Desatoración Desde lo profundo De su alma What you have seen Declared over their lives Lo que usted ha visto Decláralo sobre la vida de ellos Declare Power To rule To reign Into their lives Declare Que el poder Gobierne Y esté en la vida de ellos When you are done I will not seal it up Cuando usted termine Entonces yo voy a hacer el sello Amén Padre Gracias Por tu gran amor Señalame ustedes Hacia ellos Por tu gran poder Yo quiero darte las gracias Por este inicio Porque Venezuela Se levanta con poder Todo lo que el enemigo Había tenido Atrapada O encerrada Venezuela Tienes que irse De este país Porque ha llegado Tu hora Venezuela Ha llegado La hora De que Cristo Reine Sobre ti Dios prometió Hacer cosas nuevas Sobre ti Venezuela Cosa que no ha sido Hecha En nación alguna Es la que Dios Hará contigo Venezuela Será cosa tremenda Y oro al Padre Que así como Tomaste a Daniel Que fue un gobernador Que tenía comunión Con Dios Que oía a Dios Que tenía visión Que tenía discernimiento Oro para que fluya Sobre él Hambre por el Dios vivo Hambre por el Dios Verdadero Que se manifieste Sobre su vida Con poder Y con gloria Con poder Y con gloria Que así como La gloria Vino sobre Daniel Venga sobre su vida Venga sobre los políticos De Venezuela Sean libres Por el poder Del Espíritu Santo By the power Of the Holy Ghost Sean llenos De Dios May it be filled With God De sabiduría Filled with wisdom De gracia And grace De unción And anointment Y de abundante amor And lots En el nombre De Jesucristo In the name of Jesus Los cubro I cover you Bajo la sangre De Jesucristo Under the power Of the blood Y declaro éxito And I declare Éxito Victory Sobre su vida Over your lives Sobre su familia Over your families Y en el gobierno And in the office You are De claro I declare El gobierno Del Espíritu Santo The government Of the Holy Spirit Sobre sus vidas Over your life Espíritu Santo Holy Ghost Poseelos 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 Take them En el nombre De Jesús In the name of Jesus Así como la gloria Envolvió a Saulo de Tarso Oro para que la gloria Lo envuelva Oro para que la gloria Envuelva a la familia De Venezuela Y fluya la transformación Porque Venezuela Eres una nación favorecida Por Dios Venezuela prepárate Algo grande Viene de Dios Para ti La gloria de mi Dios Será vista Sobre ti Will be seen Over you Y las ciudades And the cities De Venezuela Of Venezuela Rebozarán Will be filled Con la abundancia Del bien With the abundance Of goodness Prepárate Venezuela Prepie Venezuela La gloria De mi Dios The glory Of my God Te cubrirá Will cover you En el nombre De Jesucristo In the name of Jesus Mientras Mientras Él oraba Escuchen Mientras Él oraba Yo veía Como electricidad Brillaba Salía Y entraba En ellos El Señor Me dice Que te diga Que el poder Para gobernar El país Está sobre ti Reposa sobre ti No temas hablar No temas Confrontar Ninguna cosa Porque la gloria Comenzó Padre Ordeno Que así sea Que sea hecho Hecho está The Lord said We should leave The governor Then the governor Begins to leave The leaders You will lift The governor As I lift The governor No pas Gracias por ver el video.